Bienvenidos al curso de Construcción de Instrumentos Psicológicos. Estamos aquí para una experiencia desde el campo de la psicología hacia el campo de la medición. Y tendremos como elementos fundamentales dos textos. La primera de Annie Anastasi, Pruebas Psicológicas. En ella podremos encontrar que es posible evaluar y medir todos los fenómenos psicológicos. Por otro lado, tendremos a Silvia Tornembeni como referencia, también con el texto Pruebas Psicológicas, que en esta encontraremos, por ejemplo, los diversos atributos y constructos que es posible medir. Además, recorreremos todo un camino para construir un instrumento psicométrico. Desde estas dos perspectivas de las pruebas psicológicas, encontramos por un lado las pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas. Entonces, nosotros, en este curso, nos concentraremos en lo primero, en las pruebas psicométricas. ¿Sabías que cada comportamiento es posible medir? Y de hecho, en este curso, responderemos a esta interrogante. La importancia, por ejemplo, que tiene asignarle un valor numérico a los fenómenos psicológicos de acuerdo a ciertas reglas. Por ejemplo, a los niveles de medición. Nosotros, podemos, a través de este curso, construir diversos instrumentos que nos permitan medir atributos, constructos, en diversas áreas de la psicología, educativa, clínica, organizacional, social o comunitaria. Es importante que usted conozca qué caminos vamos a recorrer para que usted aprenda paso a paso a construir un instrumento que le va a servir, como por ejemplo, inventarios de comportamiento, inventarios de personalidad, inventarios de aprovechamiento académico. Si quieres construir para cualquiera de estas áreas, tendrás que recorrer estos pequeños caminos. Y te las voy a enumerar. Que son, en buena cuenta, la etapa para, etapas para construir un instrumento psicológico. La primera es que tenemos que identificar un problema o necesidad desde nuestro contexto. Nosotros tenemos muchas pruebas en el mercado, pero muchas de ellas son importadas. Españolas, americanas, europeas, chilenas o quizás también peruanas construidas aquí en Lima. Pero que, en muchas ocasiones, no responden al contexto y a la necesidad en la que el evaluador aplica. Por ello, cuando construimos, es necesario contextualizar, identificar el problema o la necesidad y, a partir de ello, emprender este camino de la construcción de un instrumento. El segundo paso es definir el constructo. Por ejemplo, ansiedad, estilos de aprendizaje, dependencia. Atributo que usted quiera evaluar. Que usted tenga por afinidad construir un instrumento. A partir de ello, diseñaremos una matriz organizativa. Que, en buena cuenta, es como el mapa de la construcción. Luego, nos tocará diseñar la matriz de consistencia teórica. Que, en buena cuenta, inicia con la declaración del constructo hasta la redacción de los ítems. A partir de ello, validaremos los ítems. ¿Con quiénes? Con un juicio de expertos. Seleccionaremos jueces que nos permitan obtener la pertinencia de estos ítems con respecto a los indicadores y al constructo que evalúa. Asimismo, una vez que tengamos ya la validez de nuestros ítems, por juicio de expertos, estructuraremos la prueba pilot y, por supuesto, la aplicaremos en un grupo normativo. Asimismo, una vez obtenidos esos datos desde la muestra normativa, analizaremos el poder discriminatorio de los ítems. Analizaremos si estos ítems discriminan adecuadamente los tipos de respuesta. Asimismo, a partir de un análisis estadístico, utilizando, por ejemplo, el programa de SPS, determinaremos el índice de confiabilidad de nuestra prueba. Como saben, podemos utilizar, por ejemplo, el estadístico de alfa de cromba. Luego, redactaremos la tabla de baremación, que en buena cuenta son las normas de interpretación de la prueba. Diseñaremos el manual de aplicación, calificación e interpretación de la prueba. Finalmente, estaremos listos para estructurar la prueba final. Esta prueba final, que es el resultado top de nuestro curso. Por ello, nuestro curso se denomina Construcción de un instrumento psicológico. Soy el profesor Félix Rodríguez Isidro, doctor en psicología, magíster en docencia universitaria por la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente ejerzo la docencia y soy también director de la Institución Educativa María Imaculada, aquí en Huancayo. Soy también fundador de la ONG Crece Perú y hemos ameritado a partir de esta experiencia el reconocimiento regional y nacional con Bono Escuela a los mejores resultados de aprendizaje en la región Junín y eso se denomina Bono Escuela. Pues gustoso de poder compartir con ustedes este curso maravilloso que es parte esencial de la formación profesional del futuro psicólogo y pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida a este apasionante mundo de la psicometría. Muchas gracias.